Mujeres Sin embargo, como sujetas de esta exclusión Pero además como sujetas empoderadas Nosotros nos hemos propuesto incidir cotidianamente Hacer una incidencia que transforme nuestros mundos Que transforme las realidades de las comunidades indígenas Y sobre todo de nosotras como mujeres Por mucho tiempo hemos dejado Hemos visto la comunicación desde lejos No la hemos pensado como un pilar principal De la exigencia de los derechos Y desde eso nosotros como corpukis Como mujeres campesinas del pueblo quichosaraburo Nos hemos pensado en hacer uso de este derecho Para poder amplificar nuestras demandas Hemos establecido como nuestro eje de trabajo la comunicación Pero que comunicación compañeros y compañeras Una comunicación incluyente Una comunicación diversa, intercultural Pero sobre todo que nos permita a nosotras Hacernos ese énfasis en nosotras De salir al espacio público De tomarnos esos derechos que nos han sido vulnerados Hacer uso, reforzar la lucha que hemos estado llevando Durante 523 años como pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador En este contexto de lucha por una frecuencia Por un medio comunitario Por un medio comunitario nuestra oportunidad de tomarnos eso Y lo venimos como les decimos No solo a quejarnos sino como una propuesta Una propuesta colectiva que la hemos hecho Como es la costumbre y herencia de nuestros ancestros en Minga De ese punto hemos partido con los compañeros y compañeras de la Corpukis Y no solo de la Corpukis sino de otras organizaciones Y de comunidades que están siendo parte de Salaguro Hacer asambleas y de ahí tomar nuestra visión Nuestra visión, nuestros objetivos Por lo tanto tenemos que ser coherentes Y responder a lo que nuestra base, nuestra comunidad Nos propone y nos exige Como ya les dije anteriormente Nuestra posición es de exigencia Nosotros estamos aquí alertas Y lo hemos dicho en todas nuestras luchas Estamos alertas y en posición de exigencia No es novedad Y no podemos ocultar nuestra expectativa Y nuestro recero de que tal vez No sea respetado el 34% Que nos tiene garantizada la ley de comunicación Y por lo mismo nosotros estamos vigilantes Somos toda la comunidad Todas las comunidades Que estamos dispuestos a pararnos firmes Y combativos Si fuera la necesidad Para nosotros conseguir nuestro derecho A los medios comunitarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!